Al fin es hora de conocernos. Estoy seguro de que hallarás la felicidad que buscas. Si buscara felicidad, no estaré aquí. ¿Dónde estábamos? Pase. Buenos días. Igualmente, señor. Ven aquí. Este es su nuevo amigo transferido, Tuna. Estudiarán juntos a partir de ahora. Debido a mi apretada agenda, le va a presentar la escuela la estudiante Jabrak Ivas. Buenos días. Gracias, no se preocupen. Buena suerte. ¿Cómo estás? Está parado como una estatua. Muy firme. Oigan, parece una planta con piernas. ¿Y noqueo a once personas? Bien, Tuna, bienvenido. ¿Por qué no te presentas con tus amigos? ¿Y tú de qué te ríes? Dilo para que nos podamos reír. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Haces todo con los estudiantes? ¿Por qué ustedes insisten en reír juntos? Te enfadarías por dos risas. Si fuera todos, estarías loco. ¿Qué más da? Que Dios me ayude. Siéntate en tu lugar ahora mismo. No empieces desde el primer día, Tuna. Está ocupado. No veo a nadie. Cálmate, ¿sí? No se preocupe. Está en su clase. Continúa desde donde la dejó. Tuna cambió de escuela por una razón muy pequeña, solo porque estaba enfadado conmigo. ¿Por qué? Él es así. Si lo enfadas, se vengará. Es un bruto. Es parte de él. Todos a esa edad son así. Cálmese. Como padre, es mi trabajo advertirle. Le confío a mi hijo. Respételo. Respetarlo. No se preocupe. Buen día. Buen día. Creo que metimos la pata. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te transpirieron? Porque quería. ¿Por qué querías? Nunca me lo pregunté. ¿Estás repitiendo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? ¿Por qué te enfadas? ¿Tú no eres listo? La inteligencia se mide según la inteligencia general. Soy un genio aquí. Vamos, no hables mucho. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Por qué? Es necesario. No hagas que el director se enfade conmigo. Vamos. Miren a ese tal Tuna. Nos está enfrentando. Ya me caía bien al principio, pero decidió estar molesto con todos. Eso quiere. Escuchen algo. No la dejemos sola. Cierto. Muy bien. Nadie puede ser tan desagradable. ¿No hay nada que te guste? Sin preguntas. Pídeme algo y lo haré, o el director me molestará. Callarte, por ejemplo. ¿Qué más? Y aléjate de mi vista. El universo me desafía. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? De cerca. Eres mucho más fea. ¿Quieres problemas? Y solo se resolverá cuando te vayas. ¿Y el tour? No quiero el tour. Me iré en dos días. ¿Lo harás? Lo harán. Ya empecé mal. Vete por el resto del día. Haz lo que quieras. Pequeña Titán. ¿Qué pasa? Estás corriendo. Mi padre me llama. Hace días que estás rara. Hablemos. Yo... Claro. Si no tienes otro plan. No, no lo tengo. Taner me encerró en el castillo. No puedo hacer un plan. Ya Prat debe quedarse. No tengo nada. Pues vamos. No me dijiste ayer tampoco. Y no me lo dices ahora. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenías un plan. Y te lo pregunté. Lo olvidé por completo. Ya, Prat. Ali... ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué te sigue? Ah, le pedí algo al terminar las clases. ¿Sobre qué? Hablamos de que podríamos ir al cine o algún lugar donde divertirnos. ¿Por qué mentiste? Para no molestarte. Está bien, de acuerdo. Nos vemos. Ali, ¿estás loco? ¿Estás triste, verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿No tenemos una cita? Incluso si tuviéramos, podríamos reunirnos cinco minutos después de que Ali se fuera. Estoy aburrido de jugar. ¿Por qué no viniste a verme allí? Mis amigos me perdonaron. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Qué hiciste para eso? Es que... No entiendes. Ya, Prac. Mira, no tienes que pedir permiso a nadie para reunirte conmigo. Hoy lo hago, ¿sí? Hoy lo tengo que hacer. Bueno, terminemos con esto. Será mejor que subas. ¡Lista! 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 Gokus, ¿sentiste que hoy papá me dio permiso de usar el teléfono? ¿Qué? ¿Qué? Todo el mundo entra y sale de aquí. ¿Por qué no puedo? Yo también quiero. ¿Estoy lista? Por favor. No, no te resbales. Tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué silencio hace? No hay nadie de seguridad. Hay algo extraño. Estoy nervioso. ¡Aquí estoy! Oye, ¿por qué llamaste a Yaprak? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Yaprak, volverás ahora. Te llamaremos un taxi. ¿Por qué? Tu padre se despertará y verá que no hay nadie. Entonces será un problema. No, no voy a ir. Yaprak, no insistas. Creo que estás molesto conmigo por lo que pasó hoy. Por eso actúas así. No tiene nada que ver. Entonces, si se trata de mi padre, tú ya sabes que ya lo manejamos con Ouz. ¿Cómo? Funcionará, ¿verdad? Espero. Mi querida hija. Pero es difícil de ocultar. Alguien no debe entrar directamente. Ya que lo pienso... Esto. ¿Por qué hicimos estos? Te mostraré. Observa esto. Fíjate lo que hago. Tomas un palillo. Pones un chicle. Luego, apuñalas la foto de Yaprak estudiando. Aquí. Justo así. Listo. Luego, lo pones justo así. Eso. Tienes que dejar espacio en el agujero para que entre la luz y se vea la foto. ¿Ok? Ah. Primero cerrarás la puerta. Dirás que estás distraída. Ellos querrán ver y lo harán por el agujero. Y verán lo que quieren ver. Ah. 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 Pero... Tienes que actualizar las fotografías. O se darán cuenta. Mi hijita. Ya está dormida. Gracias a Dios. ¿Cómo está? Vaya. Asombroso. Son sus increíbles ideas. Bien por él. Vamos. Entremos de una vez. Vamos. ¿Me estás empujando? ¿Me estás empujando? Hola, ¿has visto mi muñeca? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Segundo piso Vamos o vienes con nosotros Vengan aquí, tiene un cuchillo, está oscuro y no veo nada ¿Cuchillo? ¿Hola? ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! Dijo que tenía un cuchillo Está delirando ¿Allí haces ejercicio últimamente? Mantengamos la calma, el miedo altera las cosas Miren, es una muñeca Esas son señales, amigos Que no sean voces de bebé ¿Oyes? ¿Me... me oyes? Mira este video divertido ¿Qué te pasa? Tengo miedo ¿Qué sucede? Solo vámonos Espera, voy a tomar una foto ¿Por qué giraste lentamente en la cabeza? Tampoco apareció en la foto Es un fantasma ¡Es un fantasma! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué haces? Dame ese teléfono Salté desde el tejado Viniendo hasta aquí Solo me lastimé el cuello Pusiste el dedo en el lente, idiota Dios mío, Japra Pensé que era otra cosa Lo que faltaba Miren Eso, Us ¡Ya viene! ¡Corran! ¡Corran ahora! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Si no corremos Regilízate, dinos qué está pasando Espera un momento Conozco esa cara, maestro ¿Qué hace aquí? Diga ¿Qué están haciendo aquí a esta hora de la noche? Maestro ¿Qué está haciendo aquí a esta hora de la noche? Es que Es una larga historia Me echaron Su suegra vino Su suegro vino Y él me invitó Sin nada de dinero Me invitaron Iba a quedarme con mi amigo Y sus suegros vinieron a quedarse en el último minuto Así que Tuve que buscar otro lugar Y bueno No tenía muchas opciones ¿Y el cuchillo? Tenía mucha hambre Así que comencé a buscar algo para comer Busqué en la bodega Y cuando la encontré No encontré un lugar para poder prepararla Era un desastre Así que me los llevé Tomé un tomate Un pepino Y cosas así ¿Qué hago? Maestro Me aterrorizó verlo caminando con un cuchillo en la oscuridad ¿Qué estaba haciendo con eso? ¿Ustedes eran el intruso? Yo abrí la puerta y no había nada ¿Qué estaban haciendo aquí? Primero debo ordenar mi cabeza Y luego hablaré con calma Maestro Nos gustaría que nos hablara si se encuentra bien No, estoy bien Pero gracias Gracias ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué están haciendo? ¡Miren! ¡Miren! ¡Es la niña! ¡Es la niña que hace sangrar los lavabos! ¡Corran! ¡Vámonos! Sí, es mi hija Ven aquí Vinieron a visitarme con su madre Es su hija ¿Encontraste tu muñeca, hija? Se le cayó en la escuela ¿Es esta? ¿Mi pelota también desapareció? Tu pelota está ahí Ve a buscarla Se te olvidó poner los químicos en los baños, ¿cierto? Está saliendo todo sucio Tienes razón Todo estaba muy atascado y sumamente sucio Creo que se me olvidó hacerlo Por eso Bien, eso lo entendemos Pero, ¿y esos carteles? El director iba a colgar allí un cuadro nuevo Nos hizo poner un cartel para que lo conozcan Ok, eso también lo entendemos Pero, ¿qué es esta luz? ¿Qué hace aquí? No entiendo Se dañó el generador El técnico vendrá mañana por la mañana Todo tiene una explicación, niños Mira las coincidencias Yo me voy a cortar los tomates ¿Y los pepinos? Cuídense Y descansen Porque Tienen un examen En la mañana ¿Qué? ¿Te asustaste por eso? Buenas noches, niños Buenas noches Que le vaya bien Adiós Vamos Vamos No grites Vámonos de aquí No me gusta este lugar a estas horas ¡Oscos! Dime, hermana ¿Qué estabas haciendo en la escuela por la noche? Ah, es ridículo, no importa Dímelo No Es ridículo, de verdad Él tuvo un pase libre y yo también tendré uno No importa Está bien si no quiere hablar de ello Puedes irte desde aquí, es nuestra calle, puedo irme Oye Oye, es muy tarde No pasa nada Me escapé de casa No quiero despertar a nadie ¿Segura? Segura Vamos, nos vemos Que Dios te acompañe Buenas noches Adiós Buenas noches Oigan, no me siento seguro Creo que la alcanzaré Date prisa Lamento lo de hoy ¿Quién está ahí? No, no veo a nadie Me asusté en la escuela Estoy alucinando ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?